Hola amigos, hoy te enseñaré como conseguir 6 accesorios, completamente gratis. Para conseguir el sombrero de bruja, entraremos al juego. Nuestra misión será, ganar 100 veces en la batalla si recolectar 1000 calabazas. Presionaremos el botón de reclamar, para saber cuantas calabazas y victorias nos falta, para conseguir el accesorio. Nos uniremos al juego, donde elegiremos el equipo azul de la izquierda, o el equipo rojo de la derecha. En cada partida, encontraremos las calabazas. También pelearemos, para conseguir una victoria. Recuerda, que si permaneces por 30 minutos en el juego, te regalarán una espada épica para las batallas. Y si te unes a su grupo, le das la Ica al juego, reclamarás una espada de demonio para las peleas de este juego. Que tengan suerte amigos. Para conseguir la mochila reactiva, entraremos al juego. Presionaremos el botón de la tienda, y elegimos UGC. Luego, para reclamarlo, lo compraremos con 10.000 monedas. Las monedas, las enoctraremos por todo el mapa. Por este lado, se muestra la cantidad de monedas, que vas recolectando. Que tengan suerte amigos. Para conseguir el pelo, entraremos al juego. Nuestra misión será, comprarlo con 200.000 puntos. Por cada minuto que permanezcas en el juego, te darán un punto. Que tengan suerte amigos. Para conseguir la calabaza lujosa, entraremos al juego. Nuestra misión será, girar la ruleta. Primero seleccionaremos el accesorio que deseamos conseguir. Luego, presionaremos el botón de seleccionar. Seguidamente, haremos clic en el rol, para hacerlo rodar. Y esperaremos a tener suerte, que nos toque el accesorio. Que tengan suerte amigos. Para conseguir el adorno de Halloween. Entraremos al juego. Nuestra misión será, comprarlo con 2.900.000 puntos. Por cada 30 minutos que permanezcas en el juego, te darán 25.000 puntos. Si realizamos algunas tareas, nos darán 500 puntos. En la ruleta, cada 5 minutos nos darán un giro gratis para obtener más puntos. También podemos conseguir puntos, en la sección de misiones. Por este lado, se muestra la cantidad de puntos que tenemos. Si nos unimos a los minijuegos, y llegamos a completarlo, nos darán muchos puntos. Que tengan suerte amigos. Para conseguir el aura de Netflix, entraremos al juego. Nuestra misión será, obtener mil corazones, recolectando en el lobby. Recuerda que este es un juego de 2 personas. Nos juntaremos con algún amigo, para empezar a jugar. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.